Aquí. ¿Qué transas chavos? Ya nos encontramos aquí con el buen Arthur Mix, con el famosísimo lobo y toda la bandera. No, no estás saliendo tú Arthur, porque ya me mandó un like ahí, un like. Ven para acá Arthur, para que veas cómo está aquí. Ven para acá. Para que veas qué transas. Esa es la toma que estamos haciendo Arthur. Es que el Arthur de pronto quiere robar cámara y de allá me manda un like. No, si quisiera robar cámara y déjeme aquí enseño el nombre del canal, cómo está aquí. Mira, del canal cómo está. Chica usted el dato, eh. Ahí está, para que vean el canal. No, chica usted el dato, chica usted el dato. Diles cómo está el canal. Se llama LaPandillaTV y tenemos también a Arthur Mix y LaPandilla, donde van a ver todos estos videos y el día de hoy o después. No, ahí chécale, siga su canal, siga su canal de Arthur Mix, pero como LaPandilla, te hagas puesto mejor Arthur Mix, porque era más fácil con los tags. Pero bueno, ya la gente sigue cualquier cosa, está bien. La gente sigue cualquier cosa. Chica usted, chica usted, chica usted, chica usted.